¡Suscríbete al canal! ¿Quién vencerá? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer de nuevo compartir con todos ustedes. Saben, Marito, que si me decís que hay fútbol, esto no me lo pierdo ni loco. Un privilegio estar con todos esta noche. Les saluda afectuosamente los comentaristas de siempre. Mario Quimpes analizando y yo acá llevándole el ritmo de la pelota. Sigue la acción de la Major League Soccer de los Estados Unidos y Canadá. Me parece que va a estar bueno, Mario. Pues la verdad que es un placer poderlos acompañar en estos eventos deportivos de primer nivel. Así se va a parar el equipo. Dame muchos mediocampistas y conquisto el mundo, dicen. 4-5-1, parece. Es una locura, ¿no? Mucho atrás, demasiado al medio y uno solo adelante. Pobrecito. Se ha quedado con el balón. Esta será la formación. Un momento, parece que llega el gol. ¡Qué lindo el gol que se acaba de escapar! Empezar el partido y marcar un gol sería fenomenal, pero todavía este no cae. Kriptsov. Ahí va la pelota, suelta por el campo. Nadie la tiene. Ahí tiene la presión, surte-efecto y ahora puede que atacar. Esto será lateral. Si sigue por ahí, hay espacio. Lejos, lejos, muy lejos se va el balón. Todo gracias al fondo defensivo. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Lástima, pero esta es posición adelantada. Tienen chances con esto de generar peligro. Puede ser buena. Ahí va Messi. ¡Gol! Sigue el grito en la grada, el primer gol del partido. Sí, posiblemente se podía abrir de arriba esa pelota, pero no. No fue así. Le pegó de tal manera que esa pelota entró, rozando el travesaño, pero por la parte de abajo. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Número 10, Lionel Messi. Se le fue nomás. Cortó bien esa jugada. Tremenda posibilidad ahora en la transición rápida. Es bueno el balón atrás. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Y ahí le llega la ayuda. ¡Ele empate está! ¡Es bueno el balón atrás! ¡Ah! ¡Ah! Tremenda posibilidad. ¡Ah! ¡Ah! lo que es defenderse con la posesión de la pelota Navarro ya nos acercamos al cierre de la primera mitad el equipo visitante Marito lleva una ligera ventaja pero esto aún no se acaba no hay que confiarse muchachos es un gol solamente la diferencia y a pesar de que están jugando mejor un descuido Grondo refleja del arquero pero ahí sigue la pelota ahí va el asistente levantando el cartel se juega uno más entre tiempo en este partido se ha terminado el primer acto el perro görse de la próxima bien ¡Gracias! ¡Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido! ¡Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero! ¡Miradlo cómo se va gambetiendo! ¡Bien hecho, como tenía que ser reventando la bocha! ¡Salvador entrada para quedarse con ella! ¡A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada! ¡Guerda la pelota pasada! ¡Han cortado bien el cintro, pero tiene que rechazar rápido! ¡Navarro ensuciándose por el equipo! ¡Bien! ¡Muy fuerte abajo! ¡Esto debería ser tarjeta! ¿Le van a sacar la amarilla? ¡Sí, señor! ¡Para mí, muy bien amonetado! ¡Y está todo listo para que se realice el cambio! ¡Vamos a ver cómo esto llega a impactar el trámite del partido! ¡Chao, chao, mamá! ¡Y se le fue! ¡Ojo que se anima! ¡Una de las grandes atajadas del partido! ¡Todo preparado para que entre el hombre de refresco! ¡Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Nada sería mejor que un contraataque en esta situación! ¡Pero la defensa retoma la posesión! ¡De aquel más 30 minutos le queda en el partido! ¡Se queda bien arriba! ¡Lo aprovecharon la presión! ¡Navarro! ¡Intercepta sin problemas! ¡Excelente pase filtrado! ¡Y no hay mucho para decir de esta jugada! ¡Busquets! ¡Jordi Alba! ¡Bueno, pero un tolero chica! ¡Llegó a poner fin al juego! ¡Por acá pueden arrancar en la contra si quieren! ¡Se ha quedado con el balón y ahora qué hace! ¡Ojo con esta peligro de gol! ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! ¡Esta era una gran ocasión para romper el arco y ampliar la ventaja! ¡Sí, la presión, la mejor que sienten los jugadores en estos momentos son grandes! ¡Pero estaba muy fácil! ¡Ya entramos en el último cuarto de hora de partido! ¡Nos preguntamos si este juego de construcción les permitirá empatar el partido! ¡Ahí la tiene Jordi Alba! ¡Mirá que de casualidad puede terminar en algo! ¡Formidable el trabajo defensivo! ¡Ahora tranquilidad! ¡Ojo! ¡Que pueden hacer mucho en cinco minutos! ¡Todavía lo pueden empatar! ¡Atento que el empate puede venir en este ataque! ¡Y ahí le pega! ¡Rechaza al arquero y sigue el juego! ¡Por ahora ahí se termina todo! ¡Gerdan Sansini! ¡Y está por el empate! ¡Ese balón que sigue con vida! ¡Impidiendo que pase la bocha! ¡Le han entregado 60 segundos más al partido! ¡Y hasta acá llegamos! ¡Final del partido! ¡Victoria visitante! Bueno, la verdad que hemos tenido un partido bastante parejito y con muy poca ventaja, ¿eh? ¡Tiene mérito el ganador de haber marcado! ¡Bueno! ¡Hero! ¡Voy! ¡ZA! ¡Voy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!